Sentís algo que grita en tu interior Sentís que estás de cara a un precipicio Y por alguna razón estás acá parado Como si hubiera un plan que ya estaba pensado Sabes que siempre es tu condición La de ser aprendiz, huirte en este abismo No busques la explicación, tan solo sé vos mismo Esa será tu voz, la voz de tus instintos No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo Y admití lo que hice mal Pero sé que me voy a equivocar Y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar Tu alma ya entendió del bien y el mal Y todo lo que hagas vos va a volver a buscarte Somos guerreros en un mundo entre otros mundos Somos la percepción que trajo un nuevo rumbo No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo Y admití lo que hice mal Pero sé que me voy a equivocar Y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar Y sigo acá con el sol amaneciendo Yo sigo acá con el sol apareciendo Voy aprendiendo a caminar, a escuchar, a perdonar Para rescatarme del vacío existencial A ser instinto y libertad No es tan fácil de creer, no es tan fácil enfrentarme al espejo Y admití lo que hice mal Pero sé que me voy a equivocar Y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar Y mi voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar Y habe exampleo que hice mal Y me voy a levantar todas las veces en que vuelva a tropezar Para rescatarme del vacío existencial En que vuelva a tropezar